Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio y esos ojos tan magos El hermano pequeño que quiero y extraño Nada te haría tan especial discutir o hablar Comunícate de forma que te entiendan tantos Tienes ese don que te hace la mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar necesito tanto Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espera un amigo Como espera un amigo No te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Dejar de ser, saber, escoger, creer que vas Simplificando la vida como harían otros Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Pensando sinceramente te quiero así Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Trato de verme tal como soy Cambiar lo que duele Hoy estamos festejando Entra allá Entra allá No tengas miedo No te asustes que no muerde Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente Mi familia Ya lo ves Hablan todos a la vez Y después Se perrían por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre está Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Y te tiran con corcho O al pasar Te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Ya lo ves Con todo y después A sufrir Con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Feliz cumpleaños viejito Que lo pasen lindo Cumpla bastantes años más Pero con salud Y que lo pasen viejo viejo Cuídate Que lo sea tu hijo Ramón Feliz cumpleaños don René Que lo pasen lindo Que sea muchos años más Que nos acompañe Feliz cumpleaños abuelito Que lo pasen súper bien Que este año sea realmente Muy lindo para usted Lleno de lindos momentos Lleno de salud No se olvide que lo quiero mucho Y gracias por estar todavía Con nosotros Lo quiero mucho No importa si dice listo Feliz cumple abuelito Que lo pase lindo Un saludo desde Acá Argentina por ahora Saludos abuelito Hola abuelito Saludos Feliz cumpleaños Feliz cumple Un beso gigante Que lo pase bien Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hola abuelito Feliz cumpleaños Que lo cumpla muy Pero muy Pero muy feliz Feliz 85 años Espero que lo pase Muy pero muy bien Que lo quiero mucho Y nos vemos Y lo quiero mucho Feliz cumpleaños abuelito Un beso grande Acá le voy a decir un feliz cumpleaños A mi hija Hola abuelito Sí Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y desearos mucho A los cumpleaños A los años Y bueno Que te mandamos muchos besitos Y te hicimos este cartel Para tu cumple Abuelito Lo quiero mucho Feliz cumpleaños Y que lo pasen muy bien Besitos grandes Chau chau Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla mi viejito Que lo cumpla feliz Porque es un buen patito Porque es un buen patito Porque es un buen patito Te lo vamos a hacer quejar Chau 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 Bien Feliz cumpleaños viejo Que lo pasen lindo Espero que nos salga lindo Todas las equivocaciones Todos los malos momentos Todos Que se queden olvidados Y que nos disfrute Todo lo malo Que pueda llegar a salir Te queremos mucho Y que lo deseas Muy feliz Y que lo cumpleaños Bien ¡Listo! ¡Cerrón! Ya pues ¡Tení! Entonces lo puedo Ya Ya Feliz cumpleaños No hay que ir conmigo Que lo pasen bien Junto a todos nosotros Desde mañana Y sábado Vamos a estar todos Bien Con nietos Los hijos Si Todos Vamos a estar reunidos Haciéndote Tu cumpleaños Que lo pasen bien Que lo pasen muy bien Pasen igual Como a Tienen Están De Al lado Tuyo También Así que Todo bien que nos salga todo bien y felicidades. Bueno, un feliz cumpleaños, repito, que lo pasemos muy bien, que salga todo muy bien, que te disfrutes el cumpleaños que te estamos haciendo, todo sea, que pase armonía. Bueno, muy feliz que estés pasándolo con nosotros este día que hayas respetado, celebrar tu cumpleaños lejos de ver el día, retirado, pero es mejor, así que compartimos todos, estamos todos unidos, que los disfrutemos mucho del cumpleaños, bueno, y lo pasemos muy bien. Felicidades para todos. Todos. Bien, un aplauso para más. Y todos queríamos saludarte en tu cumpleaños, ojalá que cumplan muchos años más, que sean otros 85, que lo pases muy bien, te queremos mucho. Hola, abuelito, que estés bien. Feliz cumpleaños. Abuelito René, que lo pases muy bien en su cumpleaños, que sean muchos más, y le mandamos un saludo y que lo pases bien. Chau. Chau, 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 chau. 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 Chau.